Así es, Nicolás, Giovanna, buenos días, está a punto de culminar aparentemente este operativo Gamarra dos mil diecinueve y hasta hasta el punto en estos momentos ya ha llegado el alcalde a Porta y justamente al Polideportivo cercano al Emporio Comercial de Gamarra, lugar donde justamente hay un edificio que está sirviendo de depósito de todo lo que sea incautado hasta este momento dentro del Emporio Comercial de Gamarra, el operativo que ha iniciado desde las tres y treinta de la mañana y que ha mantenido sus calles cerradas en realidad desde las dos de la mañana y se va a mantener de la misma manera por tres días, que es la duración total de este mega operativo Gamarra dos mil diecinueve. Vamos a esperar nosotros a que el alcalde justamente dé cuenta de lo ocurrido en estas horas de operativo porque se nos había informado que a las seis y treinta va a dar una conferencia justamente el alcalde de la Victoria, George Forsay. Al interior de Gamarra, repito, está completamente vacío. Vacío, no hay ninguna persona transitando a esta hora del día, tampoco están los puestos de los ambulantes ni las rejillas que justamente ellos utilizaban para exhibir las prendas de vestir. Todo ha sido prácticamente incautado por el equipo de fiscalización del municipio de Gamarra. Al interior del polideportivo justamente se encuentra el alcalde George Forsay dando cuenta con todas los los que han participado, las autoridades de la Victoria que han participado justamente en este operativo Gamarra dos mil diecinueve. Recordar nuevamente, Giovanna Nicolás, que los accesos principales de Gamarra van a estar cerrados para el tránsito vehicular. Así que mucho cuidado con el tránsito y el tráfico más adelante y en los próximos tres días. Al igual también que la estación Gamarra va a dejar de funcionar por tres días. Del metro. Bravo. Sí. Exactamente. Del metro de Lima. Estefani, tenemos ya la confirmación de que los ocho colegios que están alrededor de el emporio no no van a iniciar clases el día de hoy, no solamente por el tránsito, sino también por la violencia, por los eventos de violencia que puedan suceder. Tenemos acá una lista y tú me lo confirmas, colegios. José Antonio Encinas, Nuestra Señora de Guadalupe, San José y Redentor, Nuestra Señora de Guadalupe, Colegio María Goretti, Corazón de María, San José Marelo, Nuestra Señora de la Asunción. Esos son los colegios que van a estar cerrados el día de hoy, no van a iniciar clases, ¿no es cierto? Efectivamente, y además, tal como tú lo has mencionado, son las unidades escolares que van a mantenerse también temporalmente cerradas hasta que dure este nego operativo de 72 horas. Por tres días, entonces, los chicos no van a ir. Recuerden, padres de familia, que nos estén escuchando en este momento, se han suspendido las clases por este mega operativo que ha iniciado en la madrugada y ya hay 2.500, aproximadamente 2.500 efectivos policiales, aparte de los municipales que desde temprano han estado retirando los puestos, como tú bien dices, y nos estabas contando muy temprano que habían personas en las esquinas que parecían ser los ambulantes que querían entrar, pero ya están entrando propietarios, es decir, lo que se decía es que con el DNI iban a poder ingresar propietarios o gente que viviera adentro del emporio o que trabajara, pero con sus puestos adentro de las galerías. ¿Eso ya se está dando? Todavía no, Giovanna, todavía la policía mantiene total hermetismo, no deja ingresar a las personas, pero sí hay propietarios dentro de las galerías, justamente aquellos que se quedan resguardando sus puestos de trabajo, ellos se han mantenido ahí, han salido a observar cómo se está dando el operativo, pero los que llegan desde otros distritos, hasta el momento no pueden ingresar porque la policía ha señalado que por precaución, porque ellos no saben si son o no propietarios, en realidad, porque no tienen una lista, no van a estar una lista de los propietarios de las galerías, les han pedido que por favor esperen un momento que después cuando se regularice todo van a poder acceder, pero al momento donde está iniciando este operativo desde las tres de la mañana no ha podido ingresar, salvo los que ya se encontraba dentro de los tres gameros de gamar. Bien, Stephanie, muchísimas gracias por la información.